Música Hola, hola, papá, ¿qué haces? Bienvenido, yo soy Martín Libergumán Y como siempre, yo soy Mariano de la Radial Y esto es Terreno Deporte, papá ¿Qué haces? Un lunes más aquí en el programa Ya estuvimos Un lunes más que te siga acá porque se supone que hace dos lunes ya se tenía que ir Pero este, siga aquí Y bueno, ¿viste? La embajada no me quería dar la visa ¿Qué sé yo, loco? ¿Qué querés que haga? No, ya andate Ya se se fía Yo, 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 yo Yo, yo, yo Tenemos que hablar, ¿viste? Cuestión de hermanos y vos tenemos que hacer algo, ¿viste? Bueno, papá, tenemos que comenzar Es un lunes más, tenemos más contenido Vamos a hablar de algo muy interesante, ¿viste? Vamos a hablar del Barcelona Porque como sabés, no tuvo grandes incorporaciones el año pasado No, le fue muy bien, solo ganó la Copa Que es, voy a decirle, oh no, Copa fácil Sí, sí, Copa Rey, Copa fácil, más o menos ¿Viste? No ganó nada, se fue Luis Enrique Y tiene el nuevo técnico que es Ernesto Valverde Del Athletic Club Pasó al Barcelona ¿Y se dieron Barcelona? ¡Hermoso, viste! ¡Hermoso, viste! ¡Granos fichajes que se vienen! Pero tenemos toda esta información en el video Pónemela, papá Oye, el video, viste Vamos a comenzar a hablarlo del Barcelona Porque tienen grandes fichajes para esta temporada Ojo, que todavía no comienza el mercado de fichajes Pero ya suenan grandes nombres Para reforzar lo que es el plantel Blaugrana Como sabemos, las insignias es la MSN que se mantiene como tal Pero hay que reforzar la parte media porque no va nada bien Desde que Inieta va decayendo y los fichajes de Rakitic no pintaron muy bien para el Barcelona Así que están buscando gente joven, gente habilidosa Ahora no importa el dinero Porque Ernesto Valverde quiere hacer un Barcelona Que gane todo, viste Quiere ir por la Champions, la Liga y la Copa Lo que no pasó hasta dos temporadas con Luis Enrique Y también antes con lo que fue Pep Guardiola Pero cuáles son los fichajes que quiere Valverde Uno muy importante ¿Quién crees? Se queden por promesas, por jóvenes Porque la defensa delantera medio No va muy bien en cuestión de edades Pero vamos a comenzar con el primer fichaje Que es entre estos tres grandes Dembélé, Berratti y Becherin ¿Cuál te gusta? A mí me gustan los tres Dembélé, Berratti, Becherin Pero el que más suena de estos tres es el de Berratti Es el que más anda suena Sí, pero vamos a comenzar por donde va a intentar gastar el dinero el FC Barcelona Es por Dembélé Este joven francés que viene del Borussia Dortmund Un diestro espectacular Que ya querían que esté en el Barcelona desde la anterior temporada Costaba 17 Ahora piden 80 millones Perdón, disculpame ¿Podemos quitar el besito? Por favor, aprendo con algunos datos Tiene un 80% de posibilidad de que vaya Dembélé al Barcelona Pero el fichaje no va a ser barato 90 millones es lo que piden por Dembélé Es carito, pero es un buen jugador Y es joven, así que se viene para la promesa del Barcelona Otro es Marco Berratti El que más quiere Barcelona es a Marco Berratti El que dicen que es el sucesor de Iniesta Porque Iniesta ya está viejito, tenemos que asustar Berratti tiene aproximadamente un 70% de posibilidades de que llegue al Club Laugrana Y su costo es entre 90 y 100 millones de euros Se dice que ya hubo un planteamiento de 100 millones Y Berratti se quiere ir del Paris Saint-Germain Ya lo dijo que se quiere ir Pero los jeques del PSG no lo quieren vender No lo quieren vender a Berratti Y ya veremos cómo sabe Donde hay dinero, todo el mundo cae ¿Viste? Otro fichaje importante que lo quieren Es a Héctor Becherin del Arsenal Este jugador que es blaugrana porque se creó en la masía Y salió hacia el Arsenal Es un jugador que quieren que reemplace a Dani Alves Tiene aproximadamente un 50% de posibilidades de que llegue al Barcelona Y tiene entre un 35 y 40 millones de euros Es el precio por Héctor Becherin Pero como sabéis no, tampoco lo quiere vender Arsene Wenger se lo quiere quedar Pero el Barcelona va a atacar a punta de billetes para llevarse a Héctor Becherin Estas son las tres posibles fichajes más grandes Otro es Lucas Lima Que tiene un 95% y llegaría completamente gratis Porque terminaría su contrato con el Santos Amigo y el representante es el papá de Neymar Otro, por si acaso no viene Berratti Es Pjanic Este jugador de la Juventus que tiene un 30% de posibilidades Con un coste de 50 a 60 millones de euros Pero este sería el Barcelona Mira esa belleza Ahí está Berratti, Dembélé y Becherin Esa formación a México me encanta, se ve hermosa Otro es Coutinho De los Juegos también quería venir al Barcelona Pero él quiere minutos Ander Herrera dijo a Mourinho que no lo quiere vender Viste como va la jugada Nada quieren vender Y el Barcelona intenta reforzarse por donde se pueda Porque son jóvenes así no lo quieren vender Porque si son jóvenes van a mejorar cada vez más Y obviamente quién no lo va a querer tener Pero Ter Stegen, Becherin derecha Fique un Titi Jordi Allo volvería a la titularidad A Berratti, Busquets, Messi en un centro delantero Y arriba Dembélé, Suárez y Neymar Qué equipazo sería, viste Hermoso Ahí sí que ya volvemos a ver el triplete ¿Será que volvemos? ¿Y cómo van los fichajes del Madrid? Y del Madrid parece que no va a hacer mucho fichaje Y le va bien al Madrid No está tanto para reforzarse Quizá más salidas Estaban, quieren a De Gea Pero supuestamente ya no van por la De Gea También lo querían al jugador Donnarumma del Milan Pero también es muy caro Y querían traérselo a Hazard Pero también es muy caro Y tampoco se quiere ir del Real Madrid Porque como ves el Real Madrid está armado Y sirven a los jugadores para ser suplentes Sí, viste Ya como este jugador Que estaba en el Mundial de Sub-Bait El Brasilero Que prefirió quedarse en el Flamengo Que irse al Madrid Y sí También lo quieren el Mbappé Otra joyita al lado de Dembélé ¿A dónde se irá Mbappé? Pero Mbappé también quiere minutos Y no quiere vender el Mónaco Porque el joven es una promesa Y puede contar más al futuro Claro Cosas que pasan en el fútbol Para mí que el Madrid no va a fichar mucho Quizá fichaje de un poquito menos de renombre Pero esperemos que el Barcelona Sí se pueda armar bien Porque no le va muy bien como está ahora Iniesta ya es un crack Iniesta es un crack Pero ya está Los años les llegan Viste Y ya vas a ver cómo pasa La MCN se queda Y los demás Veremos qué pasa con los fichajes Tenemos más noticias A continuación De fichajes Ya que estamos en el mercado de fichajes Vamos a seguir hablando de fichajes Pero nos vamos a ir al consejo De los mejores pollos de Bolivia Pío Rico, papá Pío Rico Con más de 30 años de experiencia Mantiene como su carta de presentación La calidad Y la amplia gama de productos Desde el mejor pollo Hasta los mejores fiambres Y productos elaborados Con la certificación ISO 9001-2008 Pío Rico Calidad que nos distingue Aprender inglés Con el programa adecuado Para cada edad Con cursos divididos Por nivel de conocimiento Docentes altamente calificados Para enseñar el idioma Y conociendo la cultura De los Estados Unidos de América Es una fórmula perfecta Y divertida Centro Boliviano Americano Orgulloso usuario De National Geographic Learning Inicia los cursos intensivos Y regulares de inglés Para niños Jóvenes y adultos CBA Se encuentra ubicado En la 25 de mayo Casi Plaza Colón Teléfono 422-9934 Oasis by Dalí Te ofrece la más exquisita Cocina nacional e internacional Buffet de ensaladas Especialidades en platos asiáticos Italianos y mexicanos Servicios a pensionados Con los deliciosos almuerzos ejecutivos Que incluyen Sopa, segundo y postre A tan solo 18 bolivianos del cubierto Horarios de atención De lunes a sábado De 12 a 14 horas Horarios de café y bar De 10.30 de la mañana A medianoche Reservas Al 466-2318 Dirección Calle España Número 428 Volvemos con más papá Vamos a hablar de fichajes Porque estamos en mercado de fichajes Pero vamos a hablar de fichajes polémicos Que sucedieron Que no sucedieron Podemos decirlo O sea que no sucedieron Pero sucedieron ya años atrás ¿Qué? Los fichajes Que sucedieron Pero no sucedieron O sea me refiero O sea no sucedieron los fichajes Pero sucedieron El año pasado O sea años atrás Pero si no sucedieron ¿Qué sucedió? El hecho sucedió el año pasado ¿Pero qué no sucedió? Ya mándale el video No me remete los balones de bordo ya Eso papá Metele el video No, 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 no Voy a explicar No, no, no Mentira, mentira Perdón Disculpame Volve, volve Ya no vuelve No, no Mándale ya el video ¿Qué sos un payaso? Tengo que explicar que sos payaso Sí, pero no sucedió Disculpenme producción Este, aquí le paró una No sé Estás medio payaso Voy a explicar qué pasa Estos sucesos son de fichajes Que se cayeron en el último minuto Es decir No sucedieron Pero sucedió, viste Pero sucedió Ok, son fichajes que se cayeron en el último minuto Porque hay gente que le gusta hacer la tarea Al último minuto Ahora sí ponen el video Disculpame producción Ahora sí ponen el video El primer fichaje que se cayó A irse al Manchester United Llegaron un minuto Antes de que se cierra el mercado de fichajes Pero esto no sirvió Y la presentación tuvo que ser cancelada Y el Real Madrid tuvo que confiar en Keylor Navas como su portero Un minuto Ahora dice la leyenda urbana Que Wenger tuvo algo que ver con esto O sea, bueno Pero bueno Ahora hablemos de Paul Pogba Que se tenía que ir al Barcelona Algo que sonó Al Barcelona Algo que sonó tanto el año pasado El medio campista dijo que era el equipo de sus sueños Y al ver tanto interés del equipo del Barcelona con Pogba Era totalmente inminente Que no se vaya Pero resulta ¿Sabes qué resulta? De que el Barcelona desistió ¿Por qué desistió? Porque dice que la Juventus estaba excediéndose con el monto Entonces lo dejaron en bandeja para el Manchester United Que obviamente el Manchester United no lo dejó escapar ¿También sabes qué dijeron el Barcelona? ¿Sabes qué dijo de Pogba? Está sobrevalorado Estaba sobrevalorado Y que todavía está muy mal representado Entonces lo que hizo Barcelona con ese dinero Es traer a otros jugadores de un perfil más bajo Pero que cumplieran en el terreno de juego Y el Real Madrid tiene que... Algo... Tienen razón Porque este es el representante ¿Rolino? ¿Rolino? ¿Cómo se llama? No tiene ni el nombre, payaso Pero bueno, hizo un movimiento millonario Otro que tenía que irse es Radamel Falcao Al Real Madrid ¿Viste cómo soñó? Según este jugador Era un crack antes de que vaya al Mónaco Era un jugador de élite Lo quería comprar el Real Madrid Pero por un pacto de caballeros Que tiene el Atlético de Madrid con el Real Madrid No lo fichó Pero luego de salir del Mónaco También estaba nuevamente sonando para el Real Madrid Inclusive Falcao lo confirmó en las redes sociales Pero, 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 pero ¿Qué pasó, papá? También se cayó Y llegó al Manchester United Y el Real Madrid fichó a Chicharito ¿Qué decís? En la entrevista pasada dice que Falcao dijo que el Madrid Estaba poniendo las condiciones demasiado extremas Para que llegue al Real Madrid Pero ahora hablemos del ¿Sabías que Francesco Totti tenía que irse al Real Madrid? Y todo el mundo lo decía Sí, se tenía que ir al Real Madrid Y esto sucedió en el 2004 Cuando ya estaba totalmente decidido Que Francesco Totti se tenía que ir al Real Madrid Florentino estaba con una felicidad Por tremendos fichajes que estaba haciendo en esas épocas Pero obviamente toda esa felicidad se le vino abajo Porque Francesco Totti se arrepintió de haber fichado con el Real Madrid Alegando que eran motivos personales Y dije cuando quería firmar el corazón Dijo no Pasó de la Roma Se pasó a la Roma Y días antes de que se retire Dijo que la única espinita que la tiene ahí Es de que no haya jugado con el Real Madrid Siguiente Sergio Ramos Tenía que salirse al Manchester United Dice Sergio Ramos que estaba decidido para irse Porque había problemas con el club Y que no se sentía respetado Todo el mundo ya tenía un acuerdo Y estaba seguro de que Sergio Ramos El capitán del Real Madrid Se iba al Manchester United Pero ¿Qué pasó? Se arrepintió teniendo el contrato en las manos Porque dijo este mi corazón es blanco Y aparte los Real Madrid arreglaron los problemas que tenían con el jugador español Y se quedó en el Real Madrid Pero tenía el contrato en las manos Solo tenía que poner la firma Y se arrepintió delante de todos los que son del Manchester United Pero hablemos de esto de Luis Suárez Que se tenía que ir adivina a dónde Al Real Madrid Obviamente que terminó explotando en Inglaterra Y se tenía que ir al Real Madrid Pero ya estaba definido que se tenía que ir del Liverpool Solo faltaba el equipo Que de tremenda guita para que se termine yendo al Real Madrid Obviamente el Real Madrid era el que más guita estaba poniendo Pero adivina Llegó el Barcelona Y se lo arrebató de las manos al Real Madrid Luis Suárez dijo que era el equipo de esos sueños Que por eso cuando llegó no lo pensó dos veces Y dijo no Yo me voy al Barcelona Yo soy Blaugrana Yo soy Blaugrana Y ahora se queda donde está ahora En el Barcelona Buena decisión yo creo Está bien Luisito Último fichaje Cristiano Ronaldo al Barcelona ¿Qué? Ni yo sabía eso ¿Qué decís loco? Y sí Cristiano Ronaldo casi se fue al Barcelona Porque cuando estaba en el Sporting Lo empezó Ojeadores fueron a ver un partido Y dijeron que este era un crack Tenía una potencia espectacular Y pusieron una oferta por Cristiano Ronaldo Para que se vaya al Barcelona Pero no era el único Lo quería el Inter de Milán Lo quería el Sevilla Lo quería todo el mundo A Cristiano Ronaldo Pero el que más quería a Cristiano Ronaldo También era el Barcelona Porque le dijeron Varias personas familiares Le dijeron que es un buen club Para crecer Pero en un partido Contra el Manchester United Se enamoró Cristiano Ronaldo Y vistió la casaca del Manchester United Estuvo a nada De ser jugador Blaugrana ¿Qué haces loco? No, Cristiano Ronaldo y Messi En el mismo equipo Y quizás no sé Porque Messi ya estaba En el Barcelona Imagínate tenerlo A Real Madrid Perdón Tener el Barcelona A Cristiano Ronaldo Y a Messi No sé qué se pasa Yo no sé si sería muy equipazo Porque los dos son delanteros Y bueno, no, bueno Messi es más abajo Pero no sé si se hubiera entendido bien Imagínate si hubieran dado Los fichajes del Barcelona Tendría a Cristiano Ronaldo Y a Messi ¿Qué pasa? ¿Viste? Y el Real Madrid Tuvía a Totti A Suárez ¿Y a qué más? A Totti y a Suárez ¿Viste? Totti Suárez Y De Gea Quizá al arco Pero bueno Cosas que pasan en el mundo del fútbol Pero ¿Cómo sufrieron con De Gea? ¿Cómo sufrieron? Y creo que siguen sufriendo ¿Viste? Quieren a Donnarumbo Quieren a De Gea Pero ahí está Veremos cómo pasa El mercado de fichajes Comienza esta semana que viene Veremos qué nombres salen a la luz Esperemos que el Barcelona se refuerza Y el Real Madrid también intente hacer algo Que necesita el Barcelona refuerza Porque no fue muy buena temporada Les fue mal Esperemos que Valverde haga un buen trabajo Y se vengan fichajes importantes Como el de Pogba el año pasado Por el Manchester United Que hubo una novela tremenda Que nadie sabía si se iba o no Al final apareció Y dijo Yo soy del Manchester United Esperemos qué pasa ¿Viste? Esperemos qué pasa Bueno pues el siguiente luna Ahora sí ya me voy Te vas a quedar solo ¿Viste? Ahora sí me voy Bueno ahora el lunes que viene Por favor andate Que yo ya quiero estar aquí solo Me voy ahí ¿Viste? ¿Te vas? Bueno te vas Y veo si vuelvo Porque si Foxport de Italia Me quiere contratar Yo me quedo ¿Y vos sabés hablar italiano? Y puedo aprender Totti eh bolu Ah mi viste Bueno ya Bueno está bien Conmigo hasta el sub Siguiendo Mentira Dos lunes te dejo ¡Dos lunes! ¡Hasta tres lunes! ¡Hasta tres lunes! ¡Hasta tres lunes papá! ¡Chau! No no Me estás rompiendo los balones de oro No ya no Chau Miguel Un saludo Miguel Me olvidé Chau Un saludo Chau 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 Chau